Y al minuto el gol de Tomás Costa, una de las incorporaciones de Peñarol. No teníamos ni un minuto en la cancha del Montevideo. Wander Centro que hace Forrana, aquí está. Y vean cómo la caza al Rosalino le pega de aire. Para hacer un verdadero golazo en el amanecer del partido. El tanto del argentino, jugada que hace Luis Urruti. Esporta que le pega, chance para Hugo Silvaira. Y luego la volea de pierna izquierda. Otro lindo gol del número 9. Y cuando al partido no le quedaba nada, llega la jugada desafortunada de Lucas Hernández. Centro que hace Novik. Llega también Valverde. Y la pelota rebota en el número 4 de cerro. Y vence la resistencia de Fuentes para que Peñarol gane el partido. Sume 3 unidades en la tabla del torneo de apertura. Y quede como líder en la tabla anual. Y a propósito de pie derecho llega el corazón de Nacional. Llega el color Romero. Este futbolista que está acostumbrando a hacer goles, no solo en estos partidos, sino también en los clásicos. Recuerden el del verano, el de la final que le dio el título ante Peñarol. La jugada que hace Kevin Ramirez, el disparo del número 19. Ganaba Nacional por 1 a 0. Pero aparece en escena el diente López. Nico López a los 44 minutos. Vean cómo se la roba Nacho González a Daniel Pereira. La sede para el número 9 y luego define ante la salida de Pablo Turn. Y coloca antes del final de los primeros 45 minutos. Un gol tranquilizador para Nacional que ganaba claramente por 2 a 0. Pero si lo veía Vito Beato, nos metemos ya en la etapa complementaria. Y va a llegar el tercero a los 2 del segundo tiempo. Centro de Nico López. Y llega para ponerle el zapato derecho del floridense Leandro Barcia. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por el lado de Nacional porque jugó el sábado. Después terminamos con Peñarol para que nadie se enoje. Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va mi amigo y estimado Sartre? Ahora que te veo de cerca. Cerca. Hoy me voy a llevar bien con usted. ¿Sí? Está cerca. Estamos cerca. Se van a tirar un balotazo acá. Acá, es verdad. Acá está cerca, le hago. El codazo, el codazo. O sea, que ahora que lo veo de cerca, da más joven, ¿eh? Da más joven. La tele engaña. Marcelo, Nacional 2016. Sí, como todos esperaban y esperábamos, un equipo muy rápido, muy dinámico. Sobre todo de mitad de cancha hacia arriba. Y que encontró el gol en el momento justo, ¿no? Lógico que le falta rodaje al equipo, pero es importante ganar, empezar el campeonato de esta manera. Y, bueno, Romero, que ahí, como lo vemos en esa jugada, siempre es el que salva a Nacional en los momentos más complicados. Siempre aparece Romero. Y, bueno, creo que con el gol es de Romero como que Nacional se suelta un poco más en el partido. Primer partido de Nacional, ya sin Iván Alonso, ya había jugado sin Iván Alonso en su esquema. Pero con Kevin Ramírez y con el diente López, además, Barcia, un esquema ofensivo diferente. ¿Funciona? ¿Lo viste acoplado? Todavía no, porque eso va a ser con el correr de los partidos. Y seguramente Villa Teresa era el rival indicado para comenzar el torneo, ¿no? Cuando jueguen contra otros equipos que por ahí tengan un mejor juego, que estén mejor armados en la cancha, ya se le va a complicar y Nacional no solo va a tener que tener las variantes de sus puntas, sino que los que juegan en el medio van a tener que generar muchas ocasiones de gol. Porque, ¿qué te pasa ahora? Ya los equipos te empiezan a estudiar que vos jugás diferente, que no. Antes ya sabían que iban a tirar la pelota a Iván. Iván bajaba a alguno de los volantes o hacia afuera. Y ahí se generaba la jugada. Ahora Nacional tiene otras maneras de llegar al arco, como que anteriormente era solo con Iván Alonso. Claro, Iván, ¿qué? Ponía nuestra producción en el Zócalo. Y mucha hincha de Nacional ayer también estaba con eso. Bueno, ya está, Iván Alonso se fue, pero tenemos a quien lo sustituya. No es tan sencillo, ¿no? Pesa que haya sido Villateresa. Es que se sabía que lo del domingo iba a ser si ganaba Nacional, no extrañaba a Iván Alonso, si perdía, ¿cómo se fue Iván Alonso? Yo creo que para saber esa respuesta hay que esperar a que termine el torneo. Ahí vamos a saber realmente si lo extrañó o no lo extrañó. Esto recién comienza. Hay muchos jugadores que no se han acoplado al sistema. Y para mí, el cambio de sistema va a llevar unos cuantos partidos a Nacional. ¿Pero fue inteligente ese cambio de sistema? No, es que sea inteligente o no. Obligado. Munua creo que ve los jugadores que tiene y analiza. La manera que tengo de jugar es esta, porque yo no tengo un cabeza de área. Empezó jugando por fuera, tratando de habilitar a los tres de adelante. Después Villateresa le cerró a los caminos por afuera y empezó a buscar por el medio con Ocho González. Es un sistema que son los jugadores que tiene. Por ahí algún partido va a necesitar que juegue más de cabeza de área y sacrificará alguno de los tres puntas. Yo creo que va a tratar de acoplar este sistema y si las cosas salen bien, va a seguir jugando de esta manera. ¿Y el diente López? El diente López define, a mí me gusta la rapidez que tiene para definir. ¿No tiene la impresión cuando va a definir que así no lo derra? ¿No te genera eso? No tanto como usted lo dice, Sartu, pero sí que cuando recibe... Cuando un jugador queda cara a cara con el goleiro, uno le entra la duda. Además, en el partido del sábado, cuando queda cara a cara con el goleiro... No, y aparte define muy bien y aparte define rápido. Viste que enseguida cuando te dan el balón vos tenés que controlar y definir. Hay otros jugadores que controlan, levantan la cabeza, mira, ya te comieron. Él controla y define muy bien. Ahora vamos al Peñaló del 2016, el del Polilla da Silva. ¿Cómo lo viste? Fue un triunfo diferente al de Nacional porque este fue agónico. Agónico, faltando muy pocos minutos y con un gol en contra. Sí que comienza muy bien, no solo con este gol, que es un golazo de Tomás Costa. Es todo, el pase de Forlán, pero como pone el cuerpo Tomás Costa, técnicamente es brillante. Si de así lo no estuviera hace una semana, dirían, bueno, ¿cómo tiene trabajada la pelota quieta de Peñaló? No, esto fue inspiración de los jugadores. No, y lo dijeron, que justo salió y que Forlán, no sé si para mí un gesto tiene que haber en la jugada, una mirada, porque si le pega mal Forlán es un contragolpe de cerro. Un minuto iba el partido, además. Y le queda justa a Costa y con el gesto que hace es un gol muy bueno. Después tuvo 30, 35 minutos que jugó muy bien. Más y Rodríguez se hizo del balón y generaron ocasiones de gol. Y yo creo que ahí no parecía que era un equipo en formación como lo que es Peñarol hasta el momento. Un equipo en formación y con muchos jugadores que han llegado hace muy poco. Algo que ni siquiera estuvieron presentes. Claro, y que les va a llevar por lo menos 4 o 5 fechas poder tener el equipo que realmente quiere el entrenador en cancha. Porque el lateral izquierdo de Wander va a ser titular en Peñarol, el colombiano va a ser titular en Peñarol, y Afonso va a pelear hasta capaz que terminan jugando con dos puntas. Por eso, a lo que veníamos hablando de Nacional, que más o menos tiene un esquema de tres puntas rápido, Peñarol no sabemos qué va a pasar. Eso que sí, le va a llevar 4 o 5 fechas. Qué complicación, ¿no? Porque 4 o 5 fechas también es empezó la Libertadores. Y ahí dejar puntos es... O sea, qué complicado que es asumir ese pase traumático. Pero Pablo, no tiene cómo. Porque vos cómo sabés en qué condiciones va a estar Murillo y en qué condiciones va a estar Afonso. Y cuando vos los pongas, por lo menos tenés que darle dos partidos al equipo para ver si realmente funciona. Y de esta manera no va a pasar eso, porque Peñarol y Nacional, un partido ya te están analizando que hay que cambiar y que tiene que ganar. Claro, pero qué distinto sería el comentario de hoy si hubiera sido el partido uno a uno, y no con el gol en contra. Claro, por eso te digo, lo más importante para los dos equipos grandes, yo creo que a Peñarol, que le llegaron muchos jugadores a último momento, es ganar. Porque cuando vos ganás, acomodás mejor y el ambiente... La cabeza está más tranquila. Por más que uno es consciente que no jugó bien, porque Polilla lo dijo, que no quedó conforme con el partido, pero lo importante es que ganó. Y vos cuando ganás, corregís mejor. Cuando empatás o perdés, es una semana complicada, ya empiezan a aparecer fantasmas de todo tipo. O sea, lo más importante para Peñarol en este momento es ganar y corregir sobre la marcha. Tomás Costa, ¿cómo lo viste? ¿Es un jugador distinto? ¿Va a aportar algo diferente? Sí. No solo Peñarol, sino al medio. No, lo vi bien, lo vi con buen pie, lo vi ordenando. Lógico que es un partido solo, pero... Claro, le da la confianza empezar con ese golazo a cualquier jugador, le da una confianza enorme. Te cae la primera pelota que te hace. Te cae la primera, hacer ese gol. Yo creo que eso le dio la confianza para jugar en una cancha chica, que no es fácil. Jugar en una cancha chica con la gente pegada al alambrado y sobre todo jugás contra un equipo de Cerro que la cancha estaba llena de los dos lados. Y Peñarol, el primer tiempo se sobrepuso a todo eso. El segundo tiempo le costó muchísimo. Cerro jugó bien el segundo tiempo. Hace un golazo, el delantero de Cerro Silveira hace un golazo y por ahí el empate era el resultado más justo del partido de ayer. Pero bueno, justo el lateral izquierdo tiene la fatalidad de convertir el gol en contra y se lleva los tres puntos. ¿Barcelo Aguiar es titular en este equipo de Peñarol? Sí, sí. Para mí Aguiar es siempre titular. Después hay que ver en qué posición lo ubica. Lo que pasa es que todavía no se sabe cómo va a jugar Peñarol, menos se sabe dónde va a jugar Aguiar. Sí, pero independientemente de si vaya a jugar con tres arriba, uno o dos, Aguiar tiene que jugar en este equipo fundamental. No sé quién tiene que salir. Lo que sé que Aguiar es titular. Ah, a usted le gusta poner a los jugadores pero no quiere sacar a nadie. No, no. A alguien tiene que salir. No sé quién tendría que sacar en este caso pero Aguiar te puede jugar por afuera, te puede jugar de media punta, te puede jugar de doble cinco. No es que solo... Puede jugar más arriba. Por eso te digo, todavía que tiene que jugar, tiene tres o cuatro posiciones que lo juega sin ningún tipo de problema. Por eso, para mí Aguiar tiene que jugar. Por ahora lo que sigue. Es Artú que dice. Yo no lo vi el partido del sábado. No, no, pero no, porque lo vea. En un momento te dije una cosa y me dijiste, pero me discutiste y yo te estaba dando la razón. ¿Cuál? Te discutí. Yo te dije, qué problema. Comporta la pelota. En cuatro o cinco fechas, qué problema que después empiece el reto. No, Martín, pero te estaba dando la razón. Igual siempre estamos de acuerdo aunque estamos en desacuerdo. Gracias, Marcelo. Vamos a pasar a otro tema. Pero es deportivo y me importa que estés acá. Me quedo. Este domingo... Con la pelota abajo del brazo. Es una... Lamentablemente es una pésima noticia porque falleció este domingo Dogomar Martínez para muchos el más grande boxeador en la historia del Uruguay. El mejor pujerista uruguayo de todos los tiempos. Llegó a representar a Uruguay en Juegos Olímpicos en el año 1948 y protagonizó una mítica pelea que fue épica para los entendidos de boxeo con el estadounidense Archimur. 1953. ¿Cómo me hablaba, mi abuelo, de esa pelea? ¿Cómo le aguantó Dogomar a Archimur? Ahí estamos viendo algunas imágenes. Estas son las imágenes. Hablábamos que bien iluminado en la época del boxeo, ¿no? Había que llevar binoculares ¿Dónde fue la pelea? En el Luna Park. Y además había problemas con Perón que no dejaban entrar uruguayos y fue realmente una odisea llegar hasta allá. Dogomar Martínez que tuvo que cargar con ese nombre porque cuando lo fueron a anotar el padre le dijo al de registro civil vengo a anotar a Don Omar Martínez y así arranca la crónica del país justamente recordando eso y bueno, entendió Dogomar y tuvo que cargar con ese nombre durante toda su vida. A mí siempre me dio un nombre de guapo. ¿Qué quiere que le diga? Dogomar. Fue a matar desde el inicio en el 44 fue campeón 18 veces a matar después a los 18 fue olímpico en Londres 48 y ahí se hizo profesional tres años después en el 51 y las estadísticas que tiene como profesional son impresionantes 57 peleas 49 ganadas 22 por knockout perdió apenas 3 Sí, era guapo el serio. O sea, solamente le ganó Archimur en este combate el alemán Hans Stretz que era número 1 mundial ¿Qué alemán, perdón? Hans Stretz y el número 1 del ranking mundial que era él y después la última pelea que sí perdió y ahí se retiró con 30 años fue Luis Ignacio Brasilero por el título de suamericano del 59 Bueno, una enorme pérdida la de Omar Martínez que se hacía unos meses que venía complicado y se esperaban un desenlace como el que lamentablemente se iba a hacer así que bueno 86 años tuvo sus homenajes en vida también vale decirlo que siempre decimos que no se hacen Dogomar tuvo alguno de los años Bueno, una noticia que conmocionó el fin de semana estamos hablando de una pareja de nacionalidad paraguaya que fue acribillada a balazos esto en la avenida Llanac